Hola, estamos nuevamente en este ciclo de charlas del fútbol femenino a través de la fanpage de Fútbol Connect de Argentina. Bueno, en este caso vamos a dar algunos tips para la planificación de los entrenamientos en la pandemia para tener en cuenta, sobre todo, y bueno, algunas características muy importantes como la adaptación de espacios donde nosotros le tenemos que pedir a la jugadora que nos envíe fotos, que nos envíe alguna referencia en el lugar donde van a entrenar, las herramientas que le damos al jugador, no todos los clubes lo pueden, pero sería importante un kit deportivo con algunos par de conos, una pelota, que se le puede enviar, un envío de tareas, información al futbolista, donde todos los... se planifica semanalmente, pero todos los días se le envía la planificación diaria a la jugadora para que ella tenga la rutina diaria que tiene que cumplir cada día de la semana, mantener la rutina, mantener la rutina del desayuno, mantener la rutina del entrenamiento, mantener la rutina del almuerzo, la nutrición que es tan importante pasa a jugar en un nivel muy importante en este caso de la pandemia, no hay que variar el peso ni más ni menos, tratar de cumplir con los horarios de comida, tratar de cumplir con los horarios de desayuno, tan importante para la jugadora y mantener el peso al final de toda esta pandemia, en este tiempo de confinamiento sobre todo. El control médico, donde el doctor, donde algún enfermero, alguien que esté a cargo del equipo, pueda estar preguntando de la temperatura corporal de la jugadora o algún síntoma extraño que pudiera aparecer, un feedback tan importante para el cuerpo técnico que al final del día, al final del entrenamiento diario, la jugadora pueda haber un ida y vuelta con la jugadora, donde nos cuenten si están bien, si están seguras, si les gusta el entrenamiento. El feedback es muy importante para poder nosotros aportar y sacar muchos datos para el entrenamiento anual después. Un trabajo para jugadores lesionados, donde aquí tenemos que trabajar junto con el quinesiólogo, de todas las cosas que pueden, del plan de recuperación de la jugadora, y ahí sí, bueno, el quinesiólogo nos aporta los datos de nosotros y un grupo interdisciplinario que es donde trabajamos junto con el nutricionista, con el quinesiólogo, doctor Ayodan de Campo, técnico, trabajan todos en conjunto donde nos aportan datos valiosísimos, pero nosotros tamizamos esos datos y se los enviamos a cada jugadora para que no se superpongan datos de todos los especialistas y solamente llegue la información del cuerpo técnico. ¡Gracias!